¡Estás buscando que... ¡Estás buscando que yo... ¡Estás buscando que yo te dé una paliza! ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¡Hola, bebé! ¡Cálmate, vampira! ¡Vámonos a velocidad 12! ¡Claro que sí! 6, 8 minutos de la mañana... Casi me quedo con este tono para siempre. 6, 8 minutos de la mañana Claro que sí, bienvenido a mi vida Pero es que Verónica, no, Verónica Entró en clases de spinning, tiene dos días No, ya me siento Sasha Se siente Sasha Fitness Porque la gente cuando empieza a hacer ejercicio ya el segundo día Pero a ver, es que está sintiendo el poder Pero yo soy el peor de aquí Manuel rebajando, Verónica en spinning Y yo lo que hago es que, mira Pero yo llego y después me tomo que sí, un frigur de ciruela Oye, ayer me comí El frigur de ciruela Me lo empiné como si fuera Y yo medio vasito y le echo dos ciruelas, verdad No, medio vasito no, yo me lo Dije en una cola, estaba en la cola Dije, esta es la hora de la merienda, ¿cuántas calorías tiene esto? No, hombre, si esto es líquido No tiene azúcar, no tiene azúcar No, pero no tiene azúcar No, no tiene azúcar Te puedes empinar todo el franco Por más que sea Porque te va a dar una diarrea Pero fíjate que de lo mejor La ciruela ayuda a que uno drene Pero por un litro no te va a dar nada No, sí, pero sí necesitaba limpiarme de la comida de México Y toda la cuestión Y me empiné el litro de yogur de ciruela, señores Vamos a averiguar si aquí en Venezuela hacen limpiezas de colon Deberíamos llamar Yo no quiero hacerme eso Manuel, pierdes cuatro kilos Se lo juro, eso lo dijo la mujer de frigur, justamente La mujer de frigur La mujer de frigur No fue la mujer de frigur Un saludo de mi vida, disculpa Sí fue Ella es de frigur, ella pertenecía a la agencia Ella es de Parmalat Bueno, nada, está bien Pero hay todo el mundo entiende Ah, verdad Exacto Es de la agencia No, pero yo me la quisiera hacer ¿Por qué? Porque uno de verdad debe tener O sea, eso es como un lavado chasis ¿Cómo se llama el procedimiento, Diego? Lavarse el lavado de colon ¿Tú crees que Diego es el niño Google? No, Diego es el niño, es un experto Si Diego no lo sabe, no lo sabe nadie No, exacto Los médicos no lo saben No, voy a explicar cómo este duerme Limpieza de colon se llama Vamos a ver que Diego, por favor Nuestro experto en limpieza ¿Te lo hacen despierto? Sí O sea, te están metiendo una manguera Por todo lo que viene siendo el... Ajá, tú con los ojitos pelados Yendo un capítulo de Seinfeld Ya yo he vivido eso Pero te puedo explicar Te voy a explicar cómo es A mí ya me han hecho limpieza de colon Mira, mira cómo es Mira cómo es Te duermen, ¿verdad? Te meten en una manguera con agua No a presión, pero con agua ¿En la boca? Bueno, vía rectal Ah Vía rectal Ah Hasta que te llega al colon ¿Verdad? Cuando está en el colon Pues ahí empiezan a lavar y a remover A lavar y a remover Y lo que sale pegado Porque claro, el intestino es como una tubería Que eso tiene toda la vida Nadie le ha echado manguera El mío, ¿no? Y entonces eso tiene... Y hay que cambiar las tuberías Pero también hay que cambiar las trozos O sea eso tiene pegado cosas allí Está que no sé qué Y puedes llegar a perder Entre dos y cuatro kilos Esto me lo dijo la mujer de Parmalat De la agencia Esto no fue es que yo lo leí ¿Qué parece? Esto te lo dijo una mujer de una agencia Esta la mujer de una agencia Aquí está la mujer de una agencia La mujer de una agencia Esto me lo dijo la agencia Aquí está la mujer de una agencia Aquí está la mujer de la agencia Aquí está la mujer de una agencia Después ya vive la mujer de Parmalat Después ya y ya la mujer de la hogada Sí, la mujer de Navada Yo voy para casa al médico Exacto No, 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 la mujer que limpia, digo yo. Llega la mujer que limpia. Ah, chico, pero no tiene nombre. No, vale, el aire. ¿El aire? Ya la boté. ¿Por qué la botaste? Porque robó. ¿También? No, niño, pero todos te roban 15 años. No, la señora ecuatoriana es chiquitica. No, esa se fue Ecuador. No, el Yolandita se fue. Hasta Yolandita se va del país. Y nosotros somos los únicos. Y la otra, ¿qué robó el aire? María Teresa también se fue. No, el aire, el aire robaba comida, pero la hija del aire robó, me robó una camisa del Boca Juniors, me robó 150 dólares. ¿El aire es la del cuento de toda la vida? Ah, no, pero supera. Sí, sí, la valga. Pero ahorita no había otra casa en tu casa de esta. No, porque ahorita estamos en fase de regalar. Sí, hay nuevas, hay nuevas. Menos mal que no tiene apellido, esa muchacha no tenía apellido condicionado. El aire acondicionado, porque es como de cada boca, dice. Qué nombre tan raro que se llamara el aire acondicionado. Qué maravilla, qué maravilla. Qué tonto. La rapidez de nuestro compañero es insólita. No, 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 no. Es una cosa desproporcionada. Yo hubiese pasado horas si me dicen, haz un chiste con el aire. Ni idea. Oye, Verónica, está haciendo calor y eso lo sentimos todos. Calor. Yo siento calor en mi casa. Bueno, ayer refrescó por el palo de agua, pero había estado haciendo calor que yo incluso con el aire acondicionado, full polama, nada. Y quiero tocar un tema. Verónica está viniendo cada vez más desprovista. Eso es un efecto spinning. El efecto spinning. Cuando yo me monte en 99 kilos, cuando yo me monte en 99 kilos, vas a empezar a ver mostrando unas carnes. Oye, yo. Aguadas. No, pero por favor, se los voy a pedir encarecidamente. Nunca sean hombres de camiseta. No, eso no. Se los pido. Pero para todo, porque Manuel usa camisetas en la playa, ya lo he visto. No, esa foto que viste, Verónica, es que tenía la franela. Yo soy gordo de franela. ¿Te explico? Perfecto. Yo apruebo la franela. Yo me he metido en la playa con franela. Y mente, qué pena. Yo me he metido en jacuzzi en momentos eróticos con franela. No, pero eso es injusto. Un aplauso. ¿A quién? Porque, mira, fíjate las mujeres. Las mujeres con nuestro sobrepeso igual usamos bikini. Papi, yo te estoy haciendo el favor. No, no, no. Para que no vea esas carnes en el jacuzzi. ¿Qué importa? Vamos a hacer un intervention, porque yo creo que el momento de la intimidad. ¿Cómo es una música sexy? Sí, el momento de la intimidad. Es un momento. ¿Y la intimidad en franela también? Exacto. No, bueno, ha pasado, pero tú tienes el autoestima muy herido, Manuel. Sí, claro. O sea, Rafael. O sea, es que a esa uno no le da chance de quitarse nada. No, no. Es la emoción. Bueno, a mí una vez me dijeron, no hay tiempo para la limpieza. Teníamos como dos días sin mañana. Asco. No, no, no. Me voy a vomitar aquí. Pero ya va y después. ¿Te dijo eso? Sí. Ah, pero esto. Camila, atención, ¿qué pasa, Vale? Oye, claro, y después de eso, revese. No hay tiempo para la limpieza. No, pero eso no fue. Varios alcaldes dicen esa misma frase, no hay tiempo para la limpieza. No, pues hay que comprar unos óvulos. No, ella estaba bien. Claro. Y yo tenía. Tú sabes, cuando uno tiene como una, como que no te bañas desde el jueves hasta el domingo. Asco, vale. Entonces, de repente, ella. Qué asco. Buscando fiesta. Yo le digo, un momento, déjame bañarme. No hay tiempo para la limpieza. Miércoles. ¿Por qué? Gino Dactari. Me he ido como asco. De hecho, me he ido asco. Claro, porque me estoy imaginando todo lo que... No, imagínate lo que se va a dar. No, para mí, José Rafael, o sea, no, obviamente, en el área sexual no me da ningún tipo de deseo, más bien asco. Oye, tú sí a mí. Oye, déjame tratar de cambiar entonces a mi lado para ver si somos compatibles. Me siento injusto. Y entonces encima sudado, como con ese cebillo que uno tiene. No, 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 no. Eso es justamente lo que yo estoy pensando en esa cosita. En el cebillo. Claro, que es como una grasilla. Oye. Ajá, buenos días. No, pero yo estaba... Espérate, yo no... Tú no usas jabón, además. No, pero yo sí uso... No, yo no uso jabón. Ah, pero usas toallitas. Uso toallitas húmedas. Por una locura como la gente que no usa pasta de dientes porque el flor es cancerígeno y esos cuentos locos. No, no, no. Ya no sabemos si son verdaderos. No, yo no uso jabón porque me da... Le tengo... Es una cosa rara, como una especie de fobia a la sensación del jabón. Ah, ¿qué? A la sensación del jabón. No, espérate, el papel, yo antes utilizaba papel cuando iba al baño y yo decía, papel higiénico. Yo decía, esto está perfecto, pero una vez que probé, esto me lo mostró mi novia, me dijo, pero ¿por qué no pruebas un día...? Pero eso no te cambió el pH, todo el tiempo a toallitas. No, pero el A no, no cree en nadie, claro. Otra cosa que te voy a preguntar, ¿tú has hablado de esto con tu psiquiatra, lo del jabón? No, ajá, pero ya, entonces ¿tú sientes el jabón qué? ¿Qué sientes? Me da grima, pues, la sensación. Y si yo te amarro y te enjabono. No, bueno, pero eso ya... Es una tortura, la tensión se venga. No es una tortura, pero sí es como que... ¿Y si es jabón azul de panela también? Cualquier jabón, porque no me gusta. Es la textura. ¿Y si es líquido? ¿No importa? No, pero si supieras, el jabón líquido tiene otra textura y con ese sí puedo. Pero igual no lo compro, es muy caro. Deberías comprarlo. Te voy a regalar uno. No, pero tú sabes que sí agarro con los dos dedos, con los dos dedos, el índice y el anular. Tengo miedo. Y el medio. Los conozco. Este, los conozco, ¿cómo no? Este... ¿No prefieres los otros para jugar cachito? Ah, también. Que es el medio y el anular, ¿no? Bueno, tú agarras las dos yemas. Cachito. Las dos yemas y en jabón. Oye, sabroso, ¿vale? Sí, vale. Me dio. Oye. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Palpitona. Te entera. Palpitona. Entonces, agarra esos dos dedos. Esos dos dedos, los lleno de jabón, pero solo las yemas, y me lavo justo lo que me tengo que lavar. Es decir, mi glande y mi ano. Esta sección llamada Conociendo a José Rafael Guzmán, aquí en La Mega, donde sea. Oye, con los dos dedos, ¿no? O sea, tú solamente utiliza... ¿Puedes echarte la palma de la mano? Utiliza, 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 ese es el estilo guaco. Como que estaba guajo tocando bajo. Exacto. Bueno. Un pastelero. Pero no, yo no soy un tipo que huele mal. Es verdad, te acabo de decir, de hecho, te abracé, te dije, buenos días, ¿cómo estás, amigo? Eso sí. Pero, güey, eso es lo que me sorprende. Te dije, huele divino. Con una higiene tan deficiente. No, porque yo, con el champú que cae, como si no me da grima. Son limpias. Yo me he hecho champú que cae y el tufo que me da. Claro. No vale, pero yo no limpio. Mira cómo me baño yo. Ajá. Champú. Champú otra vez. ¿Doble? Doble champú. Ah, porque el pelo largo. Luego, lo primero que hago es, no, por rematar la limpieza. Ajá. Para la barba, tú no tienes más pelo en ningún lado. No. Oye, fíjate, la mujer está peladita. ¿Verdad? Y uno aquel pelero, vale. Bueno, no tiene pelo por todos lados. Esta música nos ha relajado. Entonces, después, acondicionador un poquito en las puntas. Me gusta. Después, agarro jabón líquido con un olor delicioso. Ajá. Me lo he hecho con una esponjilla por todo mi cuerpo, por todo el cuello. Y los tatuajes mojados. Por aquí, por aquí te pones. Todo, por aquí. Por todos lados. Y por aquí lo que es. Y es una espuma. Estoy medio tostado. Pilas. Después, agarro el jabón en panela. Ajá. Divino, con olor a lavanda. Y me enjabono, me remato axilos y mis partes íntimas. ¿Cómo es que suena la parte íntima? Queda bien limpia. ¿Esa es atrás o al antiso? Atrás. Y al antiso, ella. Adelante, es como. Suena poquito, suena. Oye, me encantó esto. Aunque a veces sí le pones mucho jabón, ella así que. Se ahoga. La ahoga. El jabón es líquido también especial para mi billete. Ah, ¿cómo es que se llama? Es que hay uno nuevo. Yo lo he visto, yo lo he visto. Pero es tins. Uso tins para meterme que yo soy joven. Yo lo he visto en la ducha, en la ducha de la casa. Yo lo he visto. Sí. Y yo me he echado. El otro día Silvio se bañó en mi casa. Usó todo lo que tenía. Oye. Todo. ¿Hasta el jabón especial? No, porque le dije, ese es el que yo me meto porque yo no creo en palma a mano. Ah, porque tú crees en cánula. Sí, yo creo en cánula. No, oye. Una cánula ahí puesta en la ducha con cánula y todo. No, pero yo les he dicho a ustedes que yo no soy de... No, tenemos un jabón líquido para compartir y cada uno tiene su jabón. Ah, ok. Exacto. Compartimos el jabón. Porque ella decía que es raro la cánula para todas de la misma cánula. Pero le dije, ese... ¿Podés usarlo? Yo no tengo problema. La cánula está escrita con marcador Las Gómez. La está puesta así en la ducha, Las Gómez. Yo creo que debería decir Vero, no sé quién, o Carolina, porque si no... Yo no pruebo que la gente se enjabone primero y luego se lave el pelo, por ejemplo. Porque el sucio del pelo te cae en el cuerpo. Así son mis locuras de ducha. No, pero yo sí creo en ese tipo de cosas. Muy bien. Yo sí creo en ese tipo de cosas. Yo lo único que creo y con esto termino es que yo no piso desagüe. Asco. Hay dos tipos de seres humanos. El que pisa, igualito. Hay gente que pisa el desagüe, hay gente que es imposible. Tú te bañas en cholas, así como si estuvieras en el interior. Como si te estuviese bañando en un patio a pura manguera. No, pero yo me baño... En mi casa no. En un motel, uno... Miren, niñito. Uno en un motel ni se mete en jacuzzi ni se baña a pie pelado. No, yo sí me metí en jacuzzi. Yo hago un proceso de limpieza en jacuzzi. Le pongo el agua más hirviente, la vacío. Vuelvo a hacerlo, la vacío. Le pongo jabón, lo lleno de agua caliente, la vacío. Después la llego. Yo ahorita en mi hotel le me la caigo, 5, 3. Tenía jacuzzi, ni lo vi. No, yo sí. Asco. José Rafael hace unas cosas en esos jacuzzi. Vamos a hacer publicidad. Esto es Calma Pueblo. Arroba Lavero Gómez. Bienvenido, vale. Claro. Arroba Lavero Gómez. Arroba José Reguzmán. Arroba Manuel Silvache. Juntos. Arroba Calma Pueblo Mega. Les damos las bienvenidas, porque son muchas. Vamos a estar con usted hasta casi las 9 de la mañana. Vamos a hacer publicidad. Regreso más por aquí, por La Mega, donde sea.